Los precandidatos a diputados nacionales por San Juan, hablamos de Eduardo Castro y Marcelo Orrego, participaron de la visita que hiciera nuestro primer mandatario presidencial, Mauricio Macri, en Mendoza y allí lanzaron su candidatura. Escuchamos ahora cómo hablaba uno de ellos. Venía hacia Mendoza, desde la vecina provincia de San Luis, por la ruta 7 recientemente pavimentada. Observaba la inauguración que hicieron hace minutos de los tramos de la ruta 40 aquí en Mendoza. Veía también las nuevas formaciones ferroviarias que tenemos y decía, ¡Estas son las pruebas concretas de que la Argentina está en marcha! ¡Estas son las pruebas de que con inversiones, con obras, con progreso, así traemos el desarrollo a nuestras provincias! Y esta es la vía para que continuemos con una economía en competencia, con una economía abierta al mundo y esto es lo que propone nuestro proyecto político. Hace semanas tuvimos la gran noticia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que significa más exportaciones, más venta de nuestros productos, desarrollo de nuestras economías regionales, de la agroindustria, del turismo, de los biocombustibles, de las energías para nuestra región de Cuyo. Menos conocido capaz, pero muy importante para nuestra región ha sido el Tratado de Libre Comercio con Chile, ya que para nuestras provincias es costoso poder desarrollarnos hacia el Atlántico y exportar por los puertos de Rosario y de Chile y de Buenos Aires, pero la posibilidad de integrarnos hacia el Pacífico, de vincularnos con las economías de Asia que hoy son las que más crecen, es una gran oportunidad que significa futuro y crecimiento para nuestra región de Cuyo. Estoy seguro que junto al Gobernador Cornejo, que lidera la lista de diputados nacionales aquí en la provincia de Mendoza y a todos los que representemos a este frente político en la Nación y en el Congreso, vamos a trabajar por una agenda de desarrollo para la región de Cuyo que sirva para nuestro crecimiento en el futuro. La decisión del Presidente Macri de haber fortalecido nuestro corredor bioceánico, mejorado la infraestructura física de los pasos fronterizos, y eso es una decisión en ese objetivo, en esa línea. Pero debo decirles también que para que continuemos avanzando en este camino del cambio es necesario dar una gran batalla para evitar volver al pasado. Es necesario que luchemos contra la cultura de la corrupción en la Argentina. Nosotros en San Luis conocemos de esto. Admiramos el grado de desarrollo institucional de Mendoza y admiramos cómo ustedes han logrado imponerse sobre aquellos que buscan usar el Estado en beneficio de sus intereses personales. Queremos una Argentina y un San Luis con división de poderes, con independencia de la justicia, con autonomía de los gobiernos locales. Esto es por lo que estamos peleando. No es casual que aquellos que comparten las mismas prácticas y vicios se asocien en la Nación y en nuestra provincia. Pero vengo sobre todo acá a decirles que los que componemos el Frente junto por el cambio en San Luis estamos decididos a poner toda nuestra energía, nuestro trabajo, nuestra fuerza para sumar a San Luis al concierto de las provincias argentinas que quieren el cambio. Gracias. Gracias.